Puedo pagar mi préstamo Porque así ganaré ligeramente más Y esta vez tengo ya un poco ahorrado De todas formas voy a tener que ahorrar bastante tiempo Para poder crear las cosas que quiero O sea que no estoy perdiendo demasiado Pero Imaginador ya está más o menos pensado Está planteado Y el Prestige nos podremos librar algún día de él Por amor de Dios Míralo, ha empezado, ha tocado Puedo cambiar la cámara, no puedo Pero esa costa de ahí Mola más que esta Mola bastante más que esta Podría estar invadiendo la primera línea de playa Pero de verdad, de verdad Eso sí que es el mar Y no una especie de río Y ahí la verdad es que las posibilidades De especulación son importantes Siempre podemos crear Imaginador segunda o algo así No importa Y puede que haga una rotonda Aquí en medio para ir hacia allá Desde Imaginador original Quien sabe O puede crear un parque de atracciones O algo así Ya veremos ¿Hay parques de atracciones en esto? No ¿Y por qué no? Debería Faltan cosas Bueno Espero que haya algún mod Pero bueno Por ahora tenemos Imaginador de río Pero bueno No pasa nada Vale como sustituto El caso es Aumentar el valor De la propiedad por ahí ¡Eh! Mira los arbolicos No están mal Podría Pero de todas formas Si esa industria de los árboles La moveré aquí Donde hay muchos más árboles Que sea Marina 2 Puede serlo Bien Eh... Muchachos La universidad está conectada Todo está conectado Hay poca gente De todas formas Por esta zona No me están pidiendo mucha Me vienen 200 200 Se supone Nuevos Inquilinos Cada semana Ahora acaba de bajar Porque lo he dicho Pero estamos a punto ¿Cuánto necesitaba? 16.000 ¿O cuánta población necesitaba? Para la siguiente Mejora de la ciudad Nivel 1 No, gracias 10.000 Ya lo tengo ¿Cuánto es el siguiente? Metas 10.000 16.000 Estoy a punto De conseguir la depuradora Y el crematorio Uf Crematorio Y desbloquear nuevas áreas Que debería seguir ampliando Vamos a ampliar zonas En cuanto suba de nivel Que va a ser prácticamente ya Ya amplio Ya amplio de verdad Las zonas Y a ver si me viene más gente a vivir Espero que sí Y me van a dar dinero Se supone O sea que no puedo esperar Empezamos A diseñar marinador Mientras tanto Las calles van a tener Todas árboles Porque lo digo yo Y porque son más bonicas Y vamos a ver Cómo lo hacemos esto Porque aquí está La primera zona de playa Donde van a ser todos Casas de baja densidad Todas Vamos a ir dibujando Las casas de baja densidad Ya Y que empiezan a mudarse Las primeros Inclinos a marinador Sin ningún tipo De electricidad Pero ya lo solucionaremos Eventualmente Esto nada más Que pueden ser Edificios O sea Casas de viviendas Unifamiliares O como mucho Dos familias Ya veremos Y seguramente La mayoría de los espacios No se van a ocupar Porque están en terreno sinuoso Pero da igual Alguna casa se construirá Espero Bien Ya tengo una ciudad Perfecto ¿Me han dado dinero? Wow Tengo 120.000 Creo que puedo construir la presa Pero por ahora Voy a empezar A que se mude aquí Las primeros Habitantes de marinador Y a ver Que demonios sale De todo esto Porque probablemente Nada bueno Y mirar en que zonas Más malas Están puestas las casas No se va a construir La mitad Pero bueno Nadie Nadie se está mudando Eventualmente Ahora Mientras la gente Va viviendo ahí Y va quejándose Que no tiene luz Ni tiene nada Porque han comprado Sobre el plano Y no tienen que haber Comprado sobre el plano Pero oye Ellos son los que han Comprado sobre el plano Yo no me responsabilizo Necesitamos Más comercio Pero Voy a construir Un poco de industria Aquí Que esta zona Ya está ampliándose Bien Un poco más de residencial Aquí Cerca de la universidad ¿Por qué no? Y Hago Comercio aquí En el cruce De los dos Comercio Illuminatis Estos pequeños Para que les hagan La competencia Total Y ahí Más residencial Y ahora Comercio De alta De ensina Por aquí Arriba Y ya está Ya está Está ya Esta parte De la ciudad Está ya Ya casi Vale Imaginador ¿Tenemos alguna casa? ¿Nadie? ¿En serio? Nadie quiere venir A imaginador No me lo puedo creer Pero bueno Rápidamente Depuradora de agua ¿Cómo funciona? Porque lo necesito Depuradora de agua Se necesita agua Este edificio Debe estar situado En una orilla Vale Si depuro el agua De aquí Cogerá el agua De mierda De lo que sale De la ciudad Y la transformará En agua potable Y dejará De estar Todo esto Súper Contaminado O empezará A diluirse Poco a poco Pregunta ¿Es así como funciona? Me lo acabo de inventar Porque puede que me lo acabe De inventar Tengo que ampliar La zona De todas formas Que es lo que iba a hacer De todas formas Nueva celda Comprar Perfecto Uh Se puede acceder A la super playa Se puede acceder A la super playa Pero voy a comprar Aquí también Porque probablemente Ponga industria Por algún motivo Sin especificar En la montaña Y luego ya Si puedo Compraré estos tres cuadrados De aquí Y podemos construir Miami Beach Probablemente Podemos construir ahí Con muchas estaciones De policía Y podemos hacer series De policías En Miami Beach Súper Súper Se limpia poco a poco Entonces coloco La depuradora En la mierda Porque es algo Que tenía pensado Hacer de todas formas Depuradora En toda la mierda Para que lo recojas Según sale Lo pongo aquí Está puesta ya ¿Puedo poner más de una? ¿Pongo más de una? No hace falta ¿Verdad? ¿O sí? No estoy seguro Pero hay que conectarla Con el agua Supongo ¿No? Tal parece Y con electricidad Pero ya debería tener Porque está cerca De toda la electricidad Esa ¿No tienes electricidad? Vaya por Dios Arreglado Justo Y espero que empiece A limpiar el agua ¿Tienes que eliminar Los abocadores De agua contaminada? Ah Que os follen Y que os den Por culo Y vamos a plantar Otra de estas aquí Porque lo digo yo Y quito Las líneas estas Que ya no necesito Y queda esto En plan un poco puzzle Pero wow Mi tratamiento De aguas residuales Ha bajado muchísimo Y ha vuelto A un estado Más o menos normal ¿Puedo coser Otra depuradora? Es que en serio Hay que librarse Del hundimiento Del prestige De una vez Voy a tener bastante Tratamiento De aguas residuales Pero Me va a costar Su dinero ¿Y dónde está mi agua? A ver si entra En funcionamiento La tercera Debería subir eso Más del verde No me jodas Ahí está Bien 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 Estupendo El hundimiento del prestige Poco a poco Va desapareciendo Pese a que ahora Ha vuelto Haya vuelto a aparecer El letrero Que antes no estaba El letrero había desaparecido Nadie Habíamos conseguido Acallar a la prensa Para que la gente Dejara de hablar Del hundimiento del prestige Pero ahora que lo hemos solucionado Ha vuelto la gente A hablar del hundimiento Del prestige Y nos están echando La culpa muchísimo O sea Que nos ha salido El tiro por la culata Un poco ¿Alguien quiere vivir Nadie? A lo mejor No nos ha salido Como queríamos Quien sabe Es una posibilidad Pero bueno El resto de la ciudad Más o menos bien Gasol ¿Cómo te va? Con tu nueva casa De tres niveles Con el diseño Super fashion Super extraño Le va bien Está queriendo Hasta subir de nivel Otra vez Está super contento Y super feliz ¿Quieres un colegio cerca? ¿O algo para los chiquillos? Un momento ¿Dónde están mis políticas? No he tenido una política O algo así rara Viviendas de última generación Convierte las viviendas En casas domóticas Increíbles Oh Esto lo puedo poner Solamente en ciertos barrios Huh Interesante Es un Tengo una idea Esto va a ser Un muy rebelde ¿Dónde está? Mis barrios Vamos a independizar A Pau Gasol Pau Gasol Es su propio barrio Parque Cipres Nada Gracias Twitter Por quitarme La vista De hecho Parre Pau Gasol No Vamos a llamarlo Memorial Pau Gasol Aunque no esté muerto No importa Estamos Previendo ya Para el futuro Porque Luego contaminamos El agua y cosas así Y acabas muriendo Pero bueno Y en este barrio Solamente Por ahora Y puede que en el barrio De la universidad Meterme en las leyes En este barrio Eso es Ahora estoy en este barrio Voy a la última generación Para Pau Gasol Para Pau Gasol Y sus vecinos Y ya está ¿Ha funcionado? ¿Tenéis super vivienda De la hostia? ¿No? No sé si lo he hecho bien Pero hombre Eso está marcado ahí Y en otros barrios No lo está ¿Verdad? Y hablando de barrios Toda la universidad Va a ser su propio barrio La zona de la universidad Esta de aquí Incluyendo Esta parte de aquí Que hay mucha vivienda Va a ser también Va a ser barrio de la universidad Ups Y al barrio de la universidad También le vamos a poner edificios chetos Y subir los impuestos No más que ellos Tal vez Leyes ¿Queréis viviendo De última generación? Claro que sí Y ya está No sé si funciona No sé si hará algo Pero está puesto A ver Pau Gasol Tío Tu casa sigue sin mejorar No sé por qué Pero bueno Ahí estamos Algún día Tal vez Y podría poner algún parque O ahí O algo Que hay un espacio Sin nada ¿Un parque pequeño? ¿Cabría? Mierda El parque pequeño No hace honor a su nombre Este sin embargo Sí Y solo tengo que derribar Una casa Cientalmente ¿Puedo ser que le den? El caso es que Afectará Pau Gasol Pero bueno Eso está puesto La casa ya la tenía bastante cheta No parece que haya mejorado A lo mejor lo que he hecho No ha servido para nada Imaginador ¿Qué pasa con vosotros? Que no estéis a lo que estáis ¿Eh? ¿Os ponemos Beneficios fiscales Y de todo A vosotros? Viviendo la última generación ¿Qué podemos hacer? Rebaja de impuestos De todo Rebaja de impuestos En todo para el marinador Toda la corrupción Que a ver si viene aquí A vivir alguien Consumo nada Parques y ocio Fomento a la educación Transporte público gratuito Que vengáis a vivir aquí Maldita sea Y al memorial Pau Gasol Hay que ponerle más cosas Parques y ocio Joder Que tenemos un parque ahí Súper grande Y fomento a la educación Y transporte público gratuito Solamente para Pau Gasol Pau Gasol puede viajar gratis A donde quiera Y al resto De gente Barrio olímpico No consumáis Ni electricidad Ni agua Cortaros un poco Que estéis gastando mucho Y a la industria también Bueno A estos que pueden consumir Lo que les apetezca Son industria ¡Eh! No me lo puedo creer Se puede ver La luz al final del túnel Salvo en la frontera esta Que va a quedarse Probablemente Silillo de mierda Toda la vida Pero bueno Las rotondas en medio del mar Son demasiado poderosas Ahora mismo No estamos en calidad De poder hacer rotondas En medio del mar Pero eventualmente Cuando venga alguien A Marinador Que va a ser nunca ¿Por qué nadie quiere vivir aquí? ¿Voy a tener que reconstruir Las carreteras enteras otra vez? No me apetece No te voy a mentir No me apetece ahora mismo nada ¿Será porque no tienen electricidad? Que directamente no están viniendo ¿Queréis una Una presa? Todo el mundo quiere presas Ah Ah Estaba en electricidad Es el momento ya Yo creo Es el momento de la presa 128 A ver si encuentro una de estas De ciento De 160 Como antes Algún Algún sitio donde Pero puedo llegar a construir la presa ya Me va a costar todo mi dinero Pero se puede hacer 144 No está mal del todo Pero 160 es más Y eso es mejor Encontrar el punto mágico 144 Es lo máximo que estoy encontrando Y en lo que el espacio esté ocupado Me está fastidiando Voy a tener que Derribar estas carreteras De todas formas Eh 176 Por aquí 192 Madre mía El apocalipsis Me va a costar Todos los dineros Pero es eficiente Y eficiente Es bueno Y podré conectar A lo mejor separo un poco Las carreteras Las hago que conecten Con la presa Primero construiré la presa Con lo que más energía me dé Estas carreteras En malinador No han funcionado Lo lamento muchísimo Pero voy a tener que replanteármelas Voy a tener que volverlas a hacer Por ahora no ha sido un éxito No ha sido lo que esperaba Además Este malinador Playa, playa Lo que es playa Pues tampoco tenía demasiado Así que por ahora El plan de malinador Ha fracasado Pero no Nos hemos rendido todavía Cuando construyamos la presa Es cuando querrán venir Y cuando vengan Les construyamos ahí Malinador Para ellos Pero primero Hace falta la presa Y estoy por pedir un préstamo Solamente para construir Mi super presa Que probablemente No esté conectada Con nada De la electricidad Pero bueno La presa Más o menos Por aquí Nope Por aquí ¿Cómo he conseguido Ciento No sé cuántos antes? Ciento 208 No hay dinero No he pedido el préstamo Soy gilipollas He encontrado el sitio No he pedido el préstamo Préstamos Solicítame el préstamo Más grande que veas Y puede que lo so también Ahora es cuando Nuevo edificio En crematorio Sí, sí, sí Enseguida Enseguida quemo A todos los muertos Por cierto Tendré que quemar Bastantes muertos No he usado el crematorio nunca Eh, eh Ah Presa Presa Quita Presa 144 No es suficiente 208 Lo encontré Esto es lo máximo 224 Egoísmo máximo Super presa Gigantesca Del infierno Que habrá que conectar La electricidad a ella Pero Ya está Soy pobre Pero tengo una presa del infierno Y ahora es cuando vamos a construir Imaginador Y no voy a tener dinero para las carreteras Ni dinero para nada Aunque sea voy a aprovechar Mi ligero aumento de energía Con una línea eléctrica Y luego ya la quitaré Cuando construya Marinador alrededor de eso Pero Energía a casco porro Incluso estamos Tirando de alguna forma Energía Tirando agua A la playa Pero bueno No pasa nada Ahora Marinador Ya tiene un monumento Que va a ser La presa Que me va a dar Super energía Y ¿Qué es esto amarillo Que ha empezado a salir por aquí? ¿Es que bajará el nivel del agua Comparado un lado con el otro o algo? No estoy muy seguro Tendría sentido Pero bueno Hecho está Y el hundimiento del prestige Cada vez va mejor Perfecto Un episodio acuático ¿Por qué sale toda esta mierda amarilla? Creo que esto antes no estaba ¿No? Toda esta nube amarilla Voy a vaciar esto Y voy a crear playa artificial Que podrán disfrutar Mis queridos ciudadanos De Marinador Espero que sí Y mientras ¿Estáis bien? ¿Algún crimen? ¿Prender fuego a algo? ¿Algún árbol? ¿Alguna historia? Sí, mira Buen trabajo Los bomberos No hay nada que hacer aquí últimamente Ah Esto está lleno Voy a vaciar este vertedero Y voy a Dejar de vaciar este vertedero Porque ya está vaciado del todo Por cierto Iré vaciando uno cada vez o algo A lo mejor Eso funciona No sé muy bien Cómo funcionan los vertederos Es un misterio para mí Marinador ¿Qué coño es esto Que he sacado aquí? Esto es horrible Voy ganando No demasiado dinero La verdad A la hora últimamente Pero ¡Uy Dios! ¡Qué demonios! ¡Ups! Hemos tenido Un pequeño desastre natural Está aumentando el nivel del agua La línea de playa está cambiando Por eso esto se está volviendo más amarillo Porque esto es El agua era poco profunda Estamos Encharcando todo esto Y adiós carretera Fantástico Espero que no se coma la rotonda Pero el puente lo tendremos que volver a hacer Y puede que las rotondas también Voy a quitarlas por si acaso Voy a dejar que pase un poco de tiempo Antes de volver a hacer marinador Porque está cambiando Toda la línea de playa Todo gracias a mi querida Presa ¡Guau! Míralo ¿Vamos a tener alguna inundación Que tengamos que lamentar? Probablemente Ya va a empezar a salirse el agua Por aquí Por la derecha Y la vamos a liar Pardísima ¡Guau! Porque esto, claro No era muy profunda En la zona esta ¡Uf! Espero que no se líe demasiado Y se va a liar demasiado ¿Pero qué hay más? ¡Da! ¡Desastres naturales! Si derribo la presa ¿Qué pasa? Podemos actuar en plan Malo de película Vamos a bombardear la presa Y que venga toda el agua Hacia abajo del río Y hay inundaciones a montones Pero bueno Ahora que vamos a conseguir Limpiar la parte del Prestige Vamos a conseguir inundar la ciudad De alguna forma ¡Oye! Pero a lo mejor Mi línea de playa va a ser mejor Con menos arena Y por aquí más Va a ser un poco extraña Mi línea de playa Pero a lo mejor Vamos a crear aquí Una playa artificial Súper bonita Y está ¡Oh mierda! ¿Estaremos sacando agua de aquí O ya no? Porque a lo mejor El agua va a bajar De esta zona de aquí Y a lo mejor No va a estar esto conectado En buen sitio ¡Agua! Estáis sacando agua ¿Verdad? ¿Sí o qué? Sí, ¿no? Parece que todavía sí Pero no me voy a confiar mucho Espero que no pase nada Eso me pasa por jugar A construirme cago en la hostia Se va a inundar Toda esta zona de aquí Hostia Esto no debería, ¿no? La estoy liando Pardísima con la presa No sé cuánto piensa Subir el nivel del agua Pero tal vez Haya construido la presa Ligeramente más grande De lo que debería Y por aquí juraría Que había visto Como que fluía el agua Lo estoy flipando ya Bueno ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si no se va a acabar Yendo todo esto A tomar por culo Marinador Está Empezada Entre comillas Y estoy Terraformando Santa madre de Dios Menudo lago Voy a montar aquí En el sitio Donde no debería caber ¿Ponemos el tiempo rápido? Sí, ¿por qué no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Presa No me la líes Presa Que te estoy viendo Por ahora no parece Me piden un poco de comercio Quietos para Un segundo Ahora vuelvo Presa Sigue a lo tuyo Voy a poner un poco más de comercio Que me están pidiendo Aquí en mi ciudad Wow Nada más que me piden comercio Últimamente Tenía un Tenía una zona comercial Como esta Que puedo poner Un centro Centro comercial de ahorro Pues puede que lo haga Y puede que lo ponga Por aquí ¿Por qué? ¿Por qué no? Y cuesta Ah no Este espacio ya está ocupado Perdóneme Tiene que chuparse Toda la calle delantera Oh Podríamos construir Un centro comercial Aquí en el barrio este En lugar de en el barrio nuevo En el barrio viejo Que venga la gente A dejarse los cuartos ¿Por qué no? Y construir Una zona Para el barrio Para Para el comercio este No tengo demasiado dinero Así que por ahora Nada más que lo podré construir Y ya está Pero ea Ahí va Vamos a Wow Planta solar Coño ¿Por qué me dais Cosas de energía Que hubieran sustituido A la presa Y puede que no hubiera Destruido todo el ecosistema Antes? Y puedo pedir Un tercer préstamo Perfecto Pues puede que lo haga Pero mi ciudad Ha mejorado todavía más Incluso Y he creado Un centro comercial Fantástico Lo he alejado Del resto del comercio Para que no se hagan La competencia Maldita sea Y así seguramente Aumente la felicidad De esta gente Muchísimo ¿Y qué es esto? Ah Me pone que ya está construido Creo que solo podré construir Uno de cada uno de estos Y hay parques Nuevos Y movidas nuevas Que construir Y el estadio de fútbol Lo quiero acabar haciendo Eventualmente ¿Y hay algún casino aquí? ¿Tenéis casinos? Necesitamos casinos Porque por ahora Esto de Eurovegas Pues tiene el nombre Museo de Arte Moderno Rascacielos Teotras Maravillas ¿Por qué no tenéis Ningún casino? Clase de juego es este Tenemos que arruinar A nuestro Uh Gran centro comercial Pero puede que construya Una zona alrededor Del centro comercial este Con algún Con algún Con algún Otro monumento de estos Con lo del parque de barrio O alguna cosa así Eventualmente Más tarde Primero Y más importante Tengo que seguir Contemplando La presa Que me da bastante Miedito Se hubiera comido Media rotonda Como no la hubiera quitado Tenía que haberla dejado Ahora que lo pienso Para ver Como se inundaba Y eso Puede que el proyecto Rotonda Encima del agua Sea posible Sea posible Lo peor que puede pasar No utiliza Steam Cloud Hay que utilizar Steam Cloud Para todo New save Que new save Ni que pollas Eurovegas 3 Liando la parda Guardar Fantástico Fantástico Y ya digo Puede que tengamos Un desastre Importante En nuestras manos Pero oye La contaminación Se ha ido Salvo en el basurero Y a lo mejor A los hippies estos Los muevo ya A la nueva zona De árboles El próximo día Y construyo Aquí un centro comercial Estupendísimo Y ya está Y empezaré Eurovegas O sea Empezaré Imaginador Siempre que me lo permita La presa Ahora la primera línea De playa Si que hubiera tenido Peligro Hubiera sido interesante Que hubieran construido Alguien casas Ya verás que risa Cuando tuviera que Salir de casa Con todo Todo inundado Todo el Garaje inundado El coche lleno de barro Tener que estar Sacando cubos Y cubos de agua Para nada Porque va a estar Inundado perpetuamente Y no les pensaba Pagar ningún Ninguna Subvención Ni nada Ninguna compensación Que se fastidie Pero bueno Imaginador Ciudad de vacaciones Pensaba que la podría Haber empezado hoy Pero la gente Es muy exquisita Y no quiere venir Se han vuelto Más inteligentes Y ya no cobran Sobre el plano Muy bien Gente en Twitter Me parece todo estupendo Calla afuera Bloquear 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 Mandar Dos tíos Para quedar una paliza En su casa Y esto no se acaba Nunca jamás Perfecto Que sí Que vamos a terminar Ya Hasta luego Próximo día Con más Marinador Ciudad de vacaciones Más que hoy Seguro Porque no hemos llegado A hacer nada Hasta el próximo día Adiós Más que no se hagan Más que no se hagan